Muy bien, bueno, va el saludo para todos en general, obviamente, gracias por estar acá. Sabemos que cuesta, y cuesta además a las 9 de la noche, digamos, estamos cansados ya de tanta virtualidad, por eso hemos decidido que este sea una especie del último Zoom, o el último virtual, o la última reunión virtual que hagamos en lo que resta de año escolar. Vamos a intentar que sea el último, porque uno nunca sabe cómo depara la situación, pero en principio esa sería la idea. Entonces, va el agradecimiento porque sabemos que durante un año y más de un año y medio estuvieron haciendo el esfuerzo muchos de ustedes para conectarse y participar de las clases virtuales y o de las actividades que nosotros fuimos armando a lo largo de todo este tiempo. Estamos muy contentos que todavía sigan estando ahí, y sigan volviendo a nosotros ante cada llamado. Entonces, van las gracias por ese punto. Para todos. Bien, después hay dos grandes temas para charlar. Dos grandes temas, pero no nos va a llevar mucho tiempo. Dos grandes temas que yo quiero recuperar ahora. Uno, el primero de ellos al que me voy a dedicar ahora, es para hablarlo por última vez. Y ya después no hablarlo más. Por lo menos con ustedes que están acá ya no hablarlo más, porque no tiene mucho más sentido. Voy a hacer el último esfuerzo, el último intento de convencimiento. Tratar de aportar algo de convicción. Bueno, básicamente, ustedes lo sabrán, o lo deben deducir, básicamente para intentar convencerlo de la importancia de un regreso paulatino a la presencialidad. Repito, uno de los dos temas que vamos a tratar de charlar ahora, el primero de ellos, el primer tema es, chicos, chicas, es importante tratar de recuperar la presencialidad. Ese es el título del tema, voy a tratar de convencerlo, vamos a tratar de dialogar un poco al respecto. Voy a empezar por el final de este tema, por la pregunta que me hacen siempre, y por la pregunta que ya me cansé de responder. En privado, 250 veces, más o menos. Hay una pregunta muy recurrente, que es, ¿es obligatorio volver a clase? ¿Es obligatorio volver a clase? Alejandro, si yo no puedo ir a clase, voy a repetir el año. Alejandro, yo trabajo, entonces no puedo ir a... Alejandro, yo no tengo ganas, porque duermo la siesta a la nueve de la noche. De todos los colores, las preguntas que recibí, siempre preguntándome si era obligatorio o no volver. Lo voy a responder, voy a dejar de dar vueltas. No hay obligación de volver a las clases presenciales. Claro, no está escrito en ningún lado, porque la pandemia sigue. Cuando digo no está escrito, no hay ninguna ley que diga, alumno que no vuelve a clase, alumno que repite. Eso no está. Podría mentirles y decirles que está, o podría presionarlos. No da, ni es el espíritu de la escuela. Yo les voy a hablar con la verdad, básicamente. No hay obligación de volver a las clases presenciales. No la da, en ningún lado, en ninguna rama. Distinto con los chicos, ahí cambia un poco, pero con adultos no existe. Lo cuento de otra forma. Para pasar de año, para aprobar la materia, el criterio pedagógico lo define la escuela. Y esta escuela definió que hay que tener las actividades al día, presentar las actividades y estar aprobadas. Como pasó el año pasado. Todos los que están acá, el año pasado, presentaron actividades, los profes dijeron o concluyeron que estaba bien el trabajo que habían hecho en la asignatura, le pusieron una calificación con depredativa, pasaron de año, siempre y cuando aprobaban las materias, ¿no? Obviamente. Tenían que aprobar ocho materias para ellos. Entonces llegaron a tercero. Bueno, ese es el único requisito. Asistencia a clases de forma obligatoria. No va a haber seguro, no creo que cambie ni que llegue ninguna ley de acá a noviembre. Supongo que el año que viene sí será distinto, pero ustedes ya no están más. Es un problema que tienen los chicos que ahora están en segundo o primero. Pero este año yo creo que termina así. Entonces, ya para no responderla nunca más esa pregunta, cuando van las preguntas al celular, no, digamos, no tiene mucho sentido hablarlo. Ya lo aclaramos acá y lo hemos hablado con los chicos que estuvieron viniendo estas semanas. También lo comenté acá. Entonces, el primer punto es ese. Digamos, no hay obligación en ese plano. Después, segundo y tercer punto, son unas ideas que yo vengo manejando y tratando de bajar línea tanto a los profes como, obviamente, a ustedes, los alumnos. La verdad, les soy sincero, con tercero me fue bastante mal. Yo intento bajar la idea, pero no veo que redunde en un resultado positivo. Pero así todo, estoy convencido de que lo voy a lograr y voy a seguir insistiendo básicamente en la cuestión de que volver a las clases presenciales tiene dos grandes ventajas. Poder volver a la escuela tiene dos grandes ventajas. Una finalidad es pedagógica. A ver, lo traduzco un poco esto. Digamos, uno aprende mejor, aprende más, en la escuela, en interacción con el profe, en diálogo con el profe, hasta en enojo y pelea con el profe. Uno aprende más que haciendo la actividad solo en su casa, cumpliendo y entregándola. Lo digo de otra forma. Hacer la actividad, presentarla, está muy bueno y estuvo muy bueno porque permitió que ustedes lleguen hasta acá. Si no hubiésemos implementado ese esquema, yo estoy seguro que muchísimos de los que estamos hoy acá y de los que no están acá pero que siguen entregando actividades, si hubiésemos aplicado otro esquema mucho más o menos controlado más aleatorio, yo creo que muchos hubiesen dejado, se lo digo sinceramente sin ningún tipo de duda al respecto. Una escuela que no mantiene un orden, que no mantiene la contención del alumno cuando está en problema, una escuela de adultos sobre todo, lo que termina provocando que se repita la historia que los trajo hasta acá. O sea, se termina repitiendo esa idea de bueno, ahora dejo y retomo un par de años o el año que viene. Si llegamos hasta acá es que eso no pasó. Y no pasó por un mérito suyo pero la verdad se lo tengo que decir por un gran mérito de la escuela. Estoy plenamente convencido y se lo discuto a muerte a cualquiera. Todos los alumnos de tercero han hecho un esfuerzo enorme para llegar hasta acá. Pero sin el papel que jugó la escuela, el tipo de actitud que tuvo la escuela hacia el alumno era imposible llegar a esta cantidad. Hay ejemplos en otras escuelas de cosas que han pasado que me dan la razón y además los números de esta escuela me dan la razón. Básicamente la cantidad de gente que pudo promocionar de un año al otro. Después la escuela ha cometido un montón de errores y va a seguir cometiendo un montón de errores porque tiene un montón de defectos como todas las personas. No es que somos perfectos, todo lo contrario, nos equivocamos bastante. Pero alguna virtud tenemos y esa virtud una de las virtudes que nos destaca justamente a tratar de armar un plan que contenga al alumno, que lo mantenga en la escuela a cualquier precio, empuje para seguir, 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 seguir. Dicho esto, nosotros creemos desde esa perspectiva que pedagógicamente hablando, o sea, para el aprendizaje de ustedes, para la formación de ustedes, es mucho mejor la presencialidad, aunque sea limitada, es mucho mejor que el envío y recepción de tareas, que lo vamos a mantener pero le vamos a mirar lo otro. Bueno, ese es un punto. Supongamos que a nadie convenzo con esto, o sea, que me importa que sea mejor para mi aprendizaje, yo lo que quiero hacer es terminar y me quiero ir de la secundaria porque quiero estudiar otra cosa, quiero hacer otra cosa, no sé, seguir estudiando, no sé, dedicarme a otra cuestión. Esto de la cuestión pedagógica, Alejandro, muy lindo para usted, pero la verdad no me convence, también no me llama la atención. Perfecto. Voy al último punto, y creo que es más importante todavía, que no sea obligatorio y la cuestión del aprendizaje que acabo de decir recién. Para mí es una cuestión que es fundamental, que tiene casi un valor simbólico, significativo, que no se mide en términos de actividad probada, en términos de notas, en términos de cuántas fotos le saqué a la carpeta, en términos de tengo que venir a la escuela, no se mide nada concreto, tiene que ver con una cuestión más profunda, tiene que ver con el sentido que uno le da a la finalización del estudio secundario. Y en esto me pongo un poco más en serio, voy a tratar de no hacer muchos chistes de estos sinsentidos que a veces uno mete en la charla. Yo creo que es muy importante para un alumno del tercer año, que en una escuela secundaria de adultos, contexto. Escuela secundaria de adultos tiene alumnos que vienen a terminar con algo que no se pudo terminar en tiempo y forma antes. No hay que perder de vista eso. Venimos a reparar una situación previa. Requiere un esfuerzo adicional. Hay un montón de resignaciones en el medio para que ustedes estén acá. Plata, tiempo de la familia, tiempo del trabajo que hay que reordenarlo, esfuerzo, bueno, un montón, una gran inversión. Hay todo un trabajo previo para que ustedes lleguen a este punto. Y haber llegado a este punto implica haber superado los obstáculos previos. Los del año pasado y los de este. Y yo creo que todo ese cierre, toda esa situación, amerita que la despedida de la escuela sea con una dignidad suficiente, sea con un valor simbólico suficiente que genere de esto un recuerdo grato en la estancia de ustedes en nuestra institución. En el recorrido de su escuela secundaria. Quiero decir, una cosa es terminar la escuela secundaria mandando actividades por el teléfono y dentro de un año venir a buscar el título secundario. Y otra cosa es despedirse sentado en el aula enojándose con el teléfono. Alejandro. 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 ¿Me escuchan? Supongo que sí, porque yo me veo y me escucho, pero no sé si ustedes me están escuchando. Bien, perfecto. Candela, ahí se parece que es capaz de reiniciar. Se cerró el zoom y se volvió a abrir. Muy bien, estamos de vuelta acá. Entonces, voy a cerrar esta idea para terminar este punto. Para nosotros, como escuela, es muy importante que el cierre de su estapa, el cierre superior escolar con nosotros, se dé en este espacio y en este tiempo. La escuela, lo pensamos de una forma lo más amigable posible, lo menos traumática posible. Decir que se volvía de forma bruta, nosotros creíamos que no era lo mejor, porque íbamos a traicionar el trabajo anterior. Había 30 actividades hechas antes, más o menos, que habían hecho antes de volver a la presencialidad. Y eso no se puede tirar a la basura, porque es un trabajo que hicieron ustedes, es una inversión, había que pararse en ese trabajo y volver de una forma lo más ordenada posible. Avisada, paulatina, no completa, porque no se puede, pero sí empezar a tener contacto con la escuela. Eso es lo que intentamos hacer el mes pasado y lo que vamos a volver a intentar hacer es que últimos dos meses, seguramente, les vamos a proponer de que intenten participar de las actividades presenciales. Obviamente no son obligatorias, obviamente aquel que no pueda, nada, no le vamos a decir nada, cada uno sabe lo que quieren hacer, ya no lo vamos a charlar más en el tema, pero para nosotros es muy importante ver que el aula toma algo de color. Y yo creo que para ustedes también es muy importante. Porque vuelvo a repetir, hay formas y formas de cerrar los procesos. Hay formas y formas de iniciar los procesos. Ahora nos toca cerrarlo al proceso. A mí me parece que habla bien de nosotros si lo podemos cerrar de una forma digna, elegante, con forma de escuela. Y va a hablar muy bien de nosotros si cuando arrancó la presencialidad no era lo que esperábamos, pero en el transcurso de estos dos meses lo podemos revertir. Nos habremos demostrado nosotros mismos que podemos. Yo voy a intentarlo. El desafío es de las proposiciones que ustedes colaboren en ese sentido. Cada vez que se los invita a una clase presencial, si se puede, así es simple. Y antes de pasar a las preguntas, yo tendría que haber dicho recién, hace un ratito, vamos a tratar de evitar, creo que quedó claro, esta cuestión de si a mí la actividad me sale solo, si la hago solo, entonces no tengo que ir a la clase presencial. Estamos en tercer año, ¿está bien? A los chicos de primero se los tuve que explicar recién. Yo creo que a ustedes no se lo tengo que explicar eso porque no pasa, lo vuelvo a repetir, pura y exclusivamente, por la actividad sí o la actividad no. La actividad hay que hacerla. O sea, solo, acá con el profe, como fuese, eso no cambia. ¿Está bien? Pero la excusa no viene por ese lado, viene por otro. Por otro camino mucho más profundo. Tratar de salir de esa lógica, de la actividad sí, la actividad no, y tratar de encontrarle el gusto al cierre de una etapa que para muchos no es tan importante, para mí es fundamental cerrar los estudios secundarios como corresponde. Y más en una situación, lo reitero una vez más, de escuelas secundarias de adultos, ustedes llegan acá a intentar reparar, a intentar solucionar algo que anteriormente no se pudo cumplir. Y en eso ha trabajado la escuela yo creo que un montón. Porque cuando se les responde un mensaje el domingo, se lo llama por teléfono cuando dejan de venir, y además hay una intención muy clara de la escuela, que ustedes estén adentro. Aunque sea virtualmente, que estén adentro. Porque si no, tranquilamente, cada uno hace lo que quiere, y si se pierde, se pierde. Y no es la postura de la escuela. La postura de la escuela es tratar de que esto se construya, de que se sientan parte de esto. Ha sido difícil por la pandemia, ya lo charlamos un montón de veces, presencialmente es mucho más lindo, nos tocó una época fea, bueno, mala suerte. Habrá que remarla y empujar frente a estas circunstancias. Bueno, eso era lo que tendría que venir, todo este verso, todo este gran verso, lo hice para decirle que quiero que vengan a las clases presenciales. A ver, por si a alguien no le quedó claro. Así que los vamos a invitar, hasta la última clase le vamos a romper para que estén acá. Bien. Antes de pasar al siguiente tema, que lo voy a hacer bien breve. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿O hay alguna consulta, alguna duda? Profesor, buenas noches, soy María Vázquez. Las actividades que me quedan, las puedo presentar mandando por el WhatsApp. Obvio que yo, conmigo se iba a contar la semana que viene, yo voy a ir a todas las presenciales, pero la semana que me sigue no puedo, porque trabajo días por medio. Si no, yo fuera todos los días. Perfecto, van las dos cosas. Empiezo por el final. Obviamente cuando uno tiene cuestiones laborales, no se discute. Trabajo en esta circunstancia está primero. Si fuese en el 2019, el 2018, le diría otra cosa. Pero ahora la vida nuestra se ha desordenado bastante, y nosotros vamos a contemplar esos casos de alguien que tiene que trabajar, justamente, y no puede venir a la clase presencial. Básicamente, todo mi discurso no estuvo apuntado hacia esta persona, no estuvo apuntado más a que, me dice, bueno, ya fue la secundaria, termino con las actividades y listo, se acabó, no pasa nada. Bueno, traté de convencer por ese lado. O sea, que desde ese punto de vista no hay problema. Hago un paréntesis también con respecto a las actividades. Las actividades, lo hablábamos la otra vez, se reciben, a ver, virtualmente se pueden seguir enviando. Cuando digo, hay que enviarlas virtualmente. Al teléfono o al mail, como estuvimos haciendo siempre desde el año pasado. Lo único que estamos haciendo nosotros es saliendo de a poco de esta virtualidad. Y lo que hemos puesto como regla es, ya desde hace un tiempo, todas las actividades número uno de cada asignatura, que fueron allá en abril y mayo, las actividades uno, ¿no? Que había que entregar por allá atrás. Esas actividades, el teléfono no las recibe más, el mail no las recibe más. Y desde el lunes este, creo, desde el lunes cuatro, pasó lo mismo con la actividad dos. Que en adeuda, actividades dos, ya no la puede mandar al teléfono, ya no la puede mandar al mail. La quiere mandar, mándela, pero va a recibir un mensaje del otro lado que dice que la actividad no se recibió, ¿está bien? No se recibe más virtualmente. Quien esté en esa situación tiene que hacer la actividad, va a tener que terminar la actividad, y va a tener una fecha en noviembre y después en diciembre para traerla y mostrarle al profe presencialmente. En algún momento el teléfono se va a cerrar a fin de año y va a pasar a otra vía. No podemos estar todo el tiempo. No podemos estar como el año pasado, que era marzo, y seguíamos con actividades viejas. Y eso lo vamos a cambiar. Entonces, estén atentos y traten de ponerse al día, porque en noviembre vamos a hacer un corte con la actividad tres también. Entonces, es importante. Igual en tercero no hay mucho, están bastante ordenados en ese sentido. La mayoría de los que veo acá, la gran mayoría, todo lo que es actividad uno y dos, ya lo presentó y este problema no lo tiene. Están muy bien con las actividades, los terceros. Lo enlazo con lo anterior. Si están muy bien con las actividades, bueno, es que la escuela pensó en que más o menos vayan con las actividades, vamos a hacer vida de escuela. Bien, vamos a hacer vida de escuela, que no viene mal. Enojémonos en la escuela, que ya se viene. Bien, ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo? ¿Sigo? ¿Está todo claro? A ver que no veo los participantes, a ver cómo están los micrófonos. Bueno, perfecto. Si no, cualquier cosa me preguntan ahora. Vamos al siguiente tema y último tema importante. Bueno, de acá a un tiempo, a un par de meses, hay que hacer algo que nosotros le damos muchísima importancia a todos los años. A esta altura estábamos rompiendo con eso. Es nuestro famoso acto de egreso. Porque históricamente la escuela se caracterizó porque el acto de egreso del alumno de terceros tiene que ser importante. Hay que hacer lo mejor que salga, lo más importante que salga. Y con ustedes hay que empezar a pensar en ese sentido. El acto de egreso se construye, en grupo básicamente. Se piensa en grupo, hay ciertas cuestiones que se guardan a tono de sorpresa, que ustedes no se van a enterar, trataremos de que no se enteren, y hay otras cosas que sí. Bueno, entonces, en esto voy a ser 100% sincero, y lo voy a relacionar con lo anterior. La escuela no tiene ningún inconveniente en armar el acto de egreso que sea necesario que los protocolos permitan. generalmente de ese acto de egreso obviamente participamos nosotros los directivos, la organización, estoy hablando, nosotros los directivos, y participan también bastante los profes, porque todo solo no se puede hacer. Y participan también alumnos de segundo año, que ayudan y colaboran hasta toda la organización. Yo les voy a ser 100% sincero, el acto de egreso que pensamos armar, que pensamos construir hacia fin de año, va a tener una relación muy pero muy estrecha con el nivel de interacción escolar que podamos construir con ustedes también. Lo relaciono con lo primero, ¿está bien? O sea, va a estar seguramente en sintonía. Y voy a casos concretos y bien duros para que lo entiendan. Yo le puedo pedir a los profes que me ayuden a preparar el acto de egreso, pero los profes los tienen que haber visto a ustedes. interesantes. Yo no puedo convencer a un profe que no los conoció nunca porque a las clases presenciales no vinieron nunca para que me arme el super acto de egreso para alguien que no conoce. No sé si se entiende. ¿Está bien? O sea, no va a salir bien. Porque el vínculo hay que construirlo, hay que trabajarlo. Obviamente va a salir un acto de egreso, haremos algo, pero va a estar en sintonía, va a terminar siendo un producto de lo que hayamos podido construir previamente. No tiene mucho sentido. Pongo otro ejemplo. Si en nuestras clases presenciales no tenemos a nadie presente, ese día pedir autorización para que entren 20 alumnos, cada uno con 4 familiares. O sea, hay algo que no termina de cerrar. Si la escuela estuvo vacía todo el año, no puede ser que el día del acto de egreso, pretendamos hacer una cosa muy magnífica. No va a salir. Pero no porque uno sea malo, sino porque ese proceso lleva tiempo, se construye, se genera el vínculo, la situación de cariño, el compañerismo entre ustedes, la relación con los profes, y no queda mucho tiempo. Queda este resto. Entonces, viendo que vamos a llegar a ese punto y conociendo qué es lo que pasa cuando llegamos a la fecha del acto de egreso, que a todo el mundo le gusta tener el superacto de egreso. Salón de acto, todos los familiares, mi sobrino, la foto, la medalla, el diploma. Ahí tienen todo. Eso hay que construirlo. Y se construye con el vínculo entre la escuela y el alumno. No se construye otra forma. No va a haber otra forma porque no sale. No depende de mí. Hace uno solo. Depende de un conjunto. Entonces, en sintonía con eso, a medida que vayan pasando estas semanas, vamos a ir charlando al respecto. En principio, ¿en qué formato lo vamos a hacer? Históricamente, se hicieron los dos cursos juntos. Veremos si se pueden hacer los dos cursos juntos o hay que separarlos porque la cuestión de los protocolos hay que analizarlos. O sea, seguramente con ustedes a su acto de egreso no vienen solos. Vienen acompañados por algunos seres queridos. Esto se va a ver que definir la cantidad de acompañantes que se pueda asistir ese día. Va a haber que definir si va a ser interno, va a haber que definir si es externo, va a haber que definir qué participación van a tener los profes, qué participación van a tener los alumnos que los agazajan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, iremos charlando en el transcurso de la siguiente semana, obviamente en el aula, ¿está bien? No así acá. Iremos charlando la forma en que lo vamos a llevar a cabo. ¿Bien? Para que se hagan una idea, siempre es entrado diciembre. Siempre. Hay que compartir la escuela con las otras escuelas, el edificio con las otras escuelas. Así que tengan presente que primera o segunda semana de diciembre se les va a hacer el acto de egreso correspondiente. En un horario acorde para que la mayoría pueda participar. El tipo de acto lo iremos charlando de a poquito, pero tenganlo presente. Altas probabilidades de que sea un viernes o que sea un sábado. Son las dos grandes fechas que se suelen manejar acá. Y obviamente en el horario de la escuela. No lo podemos hacer a las cuatro de la tarde. La escuela está ocupada con la primaria y a la mañana. Obviamente, más o menos un rato antes de... Generalmente fue a las siete o a las ocho, históricamente. Veremos. Pero tenganlo presente para ir pensando ideas. Porque seguramente se les va a consultar. Bueno, eso con respecto a... las cuestiones que tienen que ver con su egreso. Bien, veremos cómo evoluciona las siguientes semanas, cómo nos podemos cruzar, cómo podemos hablar para seguir charlándolo. Bien. Yo casi termino. ¿Preguntas sobre esto? Yo quería hacerle una pregunta, Adire. Sí, Alexis. Pero de la anterior que estaba hablando de las actividades. Sí, dale. Yo en la actividad dos de inglés me había mandado la profesora que faltaba el punto dos. Yo pensando que había mandado las dos hojas con las actividades completas y resulta que me había faltado una hoja. O sea, del punto dos que le faltaba a la profesora. Yo esa tendría que llevarla en noviembre Sí, a ver. Cuando sean esos los casos, porque en realidad vos la actividad la cumpliste en tiempo y forma. Sí, sí. Pasó que hay que modificar algo, vamos a suponer que te hubieses equivocado más que el faltante. Porque hay algunos chicos que le pasó, mira, el punto B está mal hecho. Lo tenés que rehacer. ¿Cómo se soluciona eso? Porque con la profe de inglés ya pasó. Si vos venís a la clase presencial de inglés, vas a ver que lo hablás con la profe, te lo va a corregir ahí vos sacás la foto, ¿está bien? Si te quedás tranquilo y mandás la foto. Pero es una actividad que se rehace, básicamente. Es una cuestión distinta. Yo igual... Es más, de hecho, la profe de inglés, no me acuerdo, creo que fue con los chicos de sociales, yo ya vi que le corrigió actividades estando acá. ¿Está bien? Porque ahora la cuestión cambia, ahí ya no necesitamos más la virtualidad de mandarle al teléfono que te va a llegar la devolución. O sea que yo lo solucionaría de esa forma. Porque no es un... un problema de actividad no entregada. Es algo que está incompleto o algo que hay que rehacer. Ahí no hay inconvenientes. No vas a tener problemas. No te vamos a hacer venir en diciembre para ese punto, nada más. Yo igual lo reenvié por la duda. O sea, le reenvié la foto esa que faltaba del punto. Está bien. Bueno, perfecto. Le tendrá que llegar a la profe. El tema es que si pasa ahora eso, donde ya no se reciben más las dos o la actividad uno, la cuestión es distinta. Por eso lo comentaba. Bonito. Gracias. Perfecto. Eso se maneja de esa forma y si no, acá con los mismos profes. Va a haber fechas también en noviembre, en diciembre. No es que se van a ir después de esta clase los profes. Van a estar seguramente dos veces más. Muy bien. No sé si alguien quiere preguntar algo más sobre estos puntos. Bueno, muy bien. Sí, yo quería preguntar ¿Cuántas actividades nos quedan? También como para saber cuántas clases presenciales nos quedan. Sí. Quedan, en este momento, quedan exactamente, publicamos la 41, o sea, hay que llegar a la actividad 50. 50. Mañana sale la 42, pero las clases estas van la semana que viene. Quedan 10 clases presenciales nada más para expedirse de la escuela. Y vamos a hacer, siempre que podamos, siempre que podamos, vamos a tratar de, pues sabemos que viajar de noche es un tedio, sobre todo, cuando uno no está acostumbrado. Va a pasar, creo que va a pasar la semana que viene, que lengua e inglés creo que están pegados. El mismo día tienen las dos clases, digamos. Entonces hacen un solo viaje y tienen dos materias. Siempre que podamos lo vamos a intentar hacer eso. Es más lindo pasar un par de hoy que ir y venir por dos horas nada más. Me parece que la semana que viene quedó así. Me parece. Para algunos de los terceros estoy seguro. recuerden que esas fechas, ¿Vieron cuando va la actividad que van un par de fotos? Antes de esas fotos va un mensajito que dice el nombre de la materia, el número de la actividad, el profe, y además dice, ahora dice, en qué fecha es la clase. O sea, ya una semana antes ustedes saben qué día y a qué hora tienen la clase. Y el mismo día, por las dudas, se manda un recordatorio al grupo. ¿Vieron que siempre llega ese día como un aviso que dice que a tal hora van a tener a tal profe? ¿Bien? El que dice que si tienen COVID no tienen que venir. ¿Qué le pusimos eso? Todo el mundo lo sabe, pero por las dudas. Así que no, no queda mucho. Eso es lo que, a ver, vuelvo al punto anterior, es una de las cosas que a mí más me, pero se los digo con total sinceridad, mucha sinceridad voy a utilizar. A mí ahora la escuela, hoy que no hay nadie, está muy tranquila. O sea, no pasa absolutamente nada. Es cómoda, también está excelente, pero a mí me da pena, más que pena, me hace ruido para ponerle la palabra ideal, me hace ruido que la despedida, después de tanto esfuerzo, colectivo de esfuerzo, porque es un esfuerzo de ustedes, pero también es un esfuerzo de la escuela, que la despedida sea así, mandando fotos y devoluciones. A mí me parece que vale la pena que la despedida. Gracias. 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 La idea sería, para ir terminando y liberarlos, para que no perder más tiempo, la idea sería tratar de pensar en estos dos puntos, los que hablamos, lo importante de poder participar de las clases presenciales, ya por un lado, y ya ir pensando en nuestro acto de egreso por el otro. ¿Está bien? Tener en cuenta esas cuestiones. Así que, esa va a ser parte de la tarea que le vamos a dejar. No sé si había quedado alguna pregunta por ahí sin responder. Voy a necesitar que griten en el micrófono. No sé si... ¿Está todo claro? Sí, sí, todo claro. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, no vuelve internet en la compu, así que me parece que vamos a tener que cortar acá. Es una buena señal, ven, que hay que cortar con la virtualidad, hay que volver a presencialidad. No anda más, internet está todo caído últimamente, todos los días, así que vamos a hacer el esfuerzo por vernos la cara acá. ¿Está claro? Pero cualquier consulta, igual lo vamos viendo los próximos días. ¿Está bien? Listo, profe. Sí, Alejandro. Les mando un abrazo grande. Otro. Y disfruten el fin del largo que se viene ahora. A todos mis compas, que vengan a las clases presenciales, que están muy buenas. Bien, Alicia, muy bien. A todos y a todos, a los que pueden. Muy bien, seguro que sí. Bueno, nos vemos chicos, chicas. Un abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo para todas. Chao. Un abrazo a todos. Chao.